Hola, 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 mis muchachas y mis muchachos también Estoy aquí pues preparando Es que la niña quiere que yo le dé su biberón, pero yo... ahí está Se metió ahí en el carrito, a veces se sienta ahí como para contemplar Y a veces se sienta a tomárselo ahí Y entonces le estoy calentando la leche porque está muy fría, de la cajita viene muy fría Y entonces nos acabamos de bañar bien chévere, salía así súper radiante Así, Dios mío, con un inverme precioso Con el brillo, con la magia de mi melena Y con mi cuerpazo de hombre varonil Y bueno muchachas, entonces, pues estamos haciendo eso Les voy a hacer eso, voy a hacer un chocolate de la abuelita ¿De la... William? ¿Usted qué está haciendo, William? A usted le gusta mucho el café de la abuelita, ¿no, William? William, te prohíbo que salgas con Candice White Pero pequeña, si es que, ¿cómo me vas a prohibir eso? Si es que ella es mi bebé, mi pollita, Dios mío ¿Cómo me vas a decir una cosa de esas? No, William, me importa un pepino tu situación con esa muchacha Simplemente no te lo permito y ya no más Estás dañando la reputación de toda la familia, Andri Me importa un pepino, tía abuela Tu reputación Yo amo a la pequeña Bueno, yo creo que toqué tanteando la leche Porque después se me calienta mucho y no, ese no es el chiste O bueno, la puede enfriar con la otra Y bueno, y voy a comer también unas pasadas bingo Y ya Y la niña está esperando allá su biberón, ¿sí ven? Tienen las manos el biberón como aquí, como haciendo huelga Haciendo huelga, huelga Y pues aquí ya Esa es la historia de Albert Que a veces la escucho también Con la historia de Campi, pequeña pollita, Dios mío Este calcestín se lo puse porque Se está oxidando el material ¿Vien? ¿Sí hay que estar dando huelga? Entonces ya, no, ya me tengo que ir Nos estamos hablando, chicas Y sigan apoyando Dios los bendiga Y lo más pronto posible es que Yo creo que lo más pronto es Que voy a sacar los otros libros Del padrino y todo eso Te cuidan y los bendigan Besos y abrazos, bendiciones Voy a sacar muchos videos intensos Molestando a cada rato Si lo quieren ver, bienvenidas sean Y si no, pues no Pero estamos en la cuesta de enero Y la cuesta está durísima, duro, duro Entonces, pues el que no llora la mamá Y pues ¿Sí? El que no llora la mamá O sea, también tengo que forzar demasiado Nos vemos en el siguiente episodio De Candy Candy Eso es impresionante Historia de Candy Candy Eso es mejor dicho Eso es impresionante Y nos vemos en el siguiente episodio Chau 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 Gracias.